Comenzamos esta edición de Noticiero Nuevo al mediodía hablando de la realidad económica, este dólar blue imparable, una situación que realmente conmueve a todos y que erosiona los bolsillos, pero en este caso también del sector de la construcción, del sector de distintos rubros comerciales que realmente se encuentran en jaque ante esta situación económica realmente de plena incertidumbre. La situación económica está muy compleja, mucha incertidumbre, inflación, también hay especulación que es un agravante, materias primas no se están consiguiendo, el tema de mercadería comestible está muy limitado, los precios aumentan todos los días, esto no es producto de que el comerciante está haciendo malas cosas, esto es producto de que hay muchas variables con la moneda extranjera, esto limita las posibilidades de que uno pueda seguir teniendo el compra en plazo, en cuotas no existe más, la gente hoy que comercializa ya deja de hacerlo porque no se puede vender hoy a 10 y mañana a ver si compras a 12, a 15 porque es de forma inmediata pérdida, hay serios problemas con la provisión de material de construcción que lo conozco, no hay cemento, no se está consiguiendo cemento, no se está consiguiendo hierro, desde la pandemia venimos con problemas con el tema de las chapas, con todo lo que es siderúrgico, tenemos problemas con los fletes, hay serios problemas dentro de lo que es flete, lo que es combustible, un agravante que complica muchísimo, lo que es cubierta y repuesto sigue complejo, no tenemos industria nacional que nos tenga abasteciendo cubiertas, todo lo que ingresa es importado, mucho de lo que ingresa y de lo que uno compra no te quieren facturar, o no hay un sistema de facturación, por ende el efecto rebote es totalmente negativo para el sistema recaudatorio nacional, hay serios problemas en la calle, hay serios problemas en la comercialización, hay serios problemas en la producción, y el problema más grave de esto es que no hay una, no se visualiza, un plan, un programa que nos deje ver hacia adelante, donde hacemos tope, donde tocamos fondo, y como empezamos a resurgir, como una nación que somos, productiva por excelencia, de gente, de mucha gente trabajando, de pymes y de emprendedores, siempre poniendo todo para que se siga generando puestos de trabajo, que hoy está muy trancado, para que se siga comercializando, que hoy está muy trancado, para que se siga produciendo, que fíjate que hoy tranca el sistema de producción, el nuevo abastecimiento de combustible, los precios internacionales, el sistema agrícola, lo están matando, bajó el precio en dólar de la parte de maíz, soja, fibra, el trigo hoy tiene un precio estándar, pero seguramente en cosecha lo van a bajar, todo lo que se comercializa se está comercializando, un dólar que no existe, que es 135.25, porque hoy se está trabajando, por ejemplo, hoy lunes 20 de julio, se está trabajando con un dólar de 317, 316 pesos, para comprar, para abastecerse, y para seguir trabajando. Estamos muy parados en la nada, con incertidumbre, y con un sistema de alerta comercial muy importante, financieramente hay serios problemas con las tasas, que son altísimas, y bueno, entramos a tener otro agravante, que se va a empezar a tener mucha gente desempleada, si esto sigue así. Quien es el primer impacto de forma negativa, que es el asalariado. Así que, sin ánimo a ser muy catastrófico, es un momento muy complejo, es un momento donde no se puede producir, por dos cuestiones puntuales, no hay materia prima, y producir y vender un producto es el peor error que se puede cometer hoy, porque lo vendés a un precio que no sabes si lo vas a recuperar en materia prima, y no es una cuestión especulativa, esta es una cuestión real, no hay un plan que nos permita programar o proyectar nuestro sistema de producción.